Continuamos con la O- De aduanas Capitulo 10 En donde ya es monocida perdida No se que onda Y vamos a ver que pasa Soy raboso, esta prendido Deben ser los viejos manifiestos de los barcos Parece que están en buen estado Hey, mira esto Aquí hay algo La esperanza Navegó desde Callao, Perú Transportaba 800 lingotes de oro, 1200 de plata, esmeraldas Máscaras de oro, ornamentos Wow, leyendo escritos del siglo XVI No eres solo un simple ladrón de tumbas, eh Mira aquí Estatua de oro Peso, 20 arrobas Son unos 230 kilos Tiene que ser eso Wow Ahí lo tienes Esa cosa me da escalofríos Ah, es la última anotación ¿Alguien especial? ¿Qué? Oh Bueno, eh Supongo que sí Pensé que eras de los que tenían una mujer en cada puerto ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Drake Es, ya sabes, como una herencia Sig Parvis Magna La grandeza nace de pequeños comienzos Era su lema Mira la fecha 29 de enero de 1596 Un día después de su supuesta muerte Espera, ¿qué son estos números de aquí? Coordenadas, justo en la costa de Panamá Oh, así fue como encontraste el ataúd Sí, así es Drake dejó esto como pista Para ubicar el lugar exacto del ataúd Para alguien listo que lo pueda descubrir Sí, buen intento Pero seguimos buscando un barco Me temo que esto Es lo más cerca que estaremos De El Dorado Ah, esa vuelta Tom Mmm... Bueno, no sé cómo se dice Pero de televisión Lo tenemos Estaba tan tranquilo Mucho ¿Qué está pasando? ¡Poder! No No Me muero Eh, la prima Entrevistadora, no veo que ustedes tratan de matar Está de adorno No, 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 no Para, crack No sé Que se yo, necesito balas Bastante interesante para ver el Uncharted Ok 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 Bueno, viste que está el Mr. Crack con el M79 Que viste, le gusta presumirlo Bien, 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 bien ¿Y ahora quién es? Espera, ¿no es uno de los de Eddie? ¿Está por ahí? ¿Está atrapado? Y cuatro Justo entre los ojos, Angie 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 M4 M4 Bueno, gente que aparece de la nada, qué divertido M5 ¡M4 Oh no. Oh no. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo por muerto. Pero no. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo por muerto. No sé si darlo por muerto. Elena, no sé si darlo por muerto. 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 ¡Pum! ¡Pum! Coatí de o... ¡Pum! ¡Pum! Permiso, crack. No... ¿Quién dispara arrodillado? ¡Uh! No dispara a la nada. Río... Arriba. Buenísimo, chaval. A la buena día. ¡Ah! Mío. Por... 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 De todas las maneras había esperado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los barriles son limitados o ilimitados Es decir que se regeneran todo el tiempo No creo Ay, no Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No sabéis dónde irte! Bien. Bien hecho. Ahí también. Bien. 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 Se deja re frejito. Bien. Tiraron. Bien. Ahí se lanza. Bien. 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 Pará, pará, pará. Qué mamá. Uh, cómo le tiraron la alarma, boludo. . . . . . . . Acá es más caudaloso el río. ¡Sí! ¡Se trae! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! El camino del medio a la derecha. ¡Oh! No sé cómo se vive. Andando la moto. Bien. ¿Todo bien? Bueno, vayamos hacia el monasterio y veamos qué está pasando. ¿Santuario? Espero que les gustó este video. No olviden dejar un like, suscribirse, dejar un comentario positivo o una crítica constructiva que se ayuda a una banda. Y nos vemos. Adiós.